Sague contra Jorge. Llegó acá el ganador. Seguro que voy a ganar. Estos no existen. Muy bien, mi querido Ponchi. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? La avena al horno. La avena al horno como que es una opción distinta, ¿no? Yo lo que haría... Que te recomiendes. No le digas. Que lo haga él solo. Vamos a poner primero los sólidos. De cocinar, cocinar. La verdad, soy honesto. No tanto. Pero sí me llama mucho la atención la cocina. Me gusta tratar de encontrar los ingredientes que me seducen. Estoy totalmente convencido que alimentarse bien es uno de los placeres que puedes tener en la vida. Y en ese sentido, siempre trato de complacerme. Mucha plática y poca cocina. Oh, esos chavos que... ¿Hay porra o qué? Trajemos porra. Traje porra, traje porra. Aquí pusimos canela. Exacto. Canela. Polvo de hornear. Polvo de hornear. Y un poco de sal. Para contrarrestar. Fin y al cabo, como en la vida. Estoy mirando porque creo que era el mejor futbolista. ¿Ves? ¿Ves? Mira, el chiste es amalgamar muy bien la masa, hacer como una masa. Y lo que vamos a hacer es... Jorge, no estoy echando a perder mi receta, Jorge. Jorge, ya vi, eh. No, pero estoy viendo. Jorge. Jorge. Estás echando algo raro ahí, Jorge. No, ahí no va. Va más abajo. A 170 grados centígrados. Este es parte de 40 minutos. Y a disfrutar de este panqué de avena Quaker. No, parece que metiste un golazo aquí, eh. Normal, 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 normal. Ya está caliente. Una. Una, dos. Espérate, espérate. No, más rápido, güey. Y no se volteó. Hay que reposar. Ustedes son... Hay que tener paciencia. Son unos flojos. Mis compañeros son... Sobre todo Jorge Campos. O sea, en las concentraciones... O sea, no quería concentrarse. O sea, comía lo que quería. O sea, era muy rebelde Jorge Campos. Pero bueno, este... Muy bien. Muy bien. Se quedó un pedacito ahí, pero... No pasa nada. Es normal. No pasa nada. Para eso está la decoración. No, no, no. Al gusto se le pone. Esto es de origen mexicano. Si no saben ustedes, el chocolate. Sí, hazlo todo tú, pues. No. Pero... Pero qué segundo se pone, Dios mío. Che, que la cocina no es generoso. Compartir. Compartir, mira. Con la derecha. Mira. Un muy buen aplauso. Por favor. Están cordialmente. Cada vez. Bueno, muy bien. Llegó acá el ganador. Te dejo. Me voy a abrazarte aquí. Yo creo que es el postre ideal. Es como escuchar una melodía de una música que te gusta mucho. O sea, que sabes que te van a cautivar por los oídos. Aquí con el paladar. Saga, ¿te has dedicado a las ventas alguna vez? ¿Qué? Estoy pensando. Deberías de pensar. Huele rico. ¿Cuál sería la expresión en portugués? Es cibolo, está muy gustoso. Ok. Lo más presente es el ingrediente principal que es... La vena. Vamos a darle un fuerte abrazo. Un aplauso. Y un aplauso. ¡Azague! Oye, esto no está calentando, eh. No, no calienta. No, pues es que todo... Vamos a improvisar. Vamos a improvisar.